Ya, un video, para allá está la puerta, acá está la pieza de los hombres, acá está la pieza de las mujeres, acá están los cabros que están jugando a ping-pong, un saludo chiquillos, ahí está la tele que se acaba de apagar, ya, ahí rapidito, bueno son como las 1 de la mañana, acá está el... Pablo, aquí está la... aquí está la... aquí está la... aquí está la... aquí está la cocina, aquí está la cocina, ven, y la cocina se pasa allá, ven, y son las 1 de la mañana, pero acá vamos a terminar, ahí está el pan, ahí están las cosas, ahí está... y el pan, a mierda, me pegué, y el pancho se está duchando, acá está el... ve, acá está cuando hacemos las misas, hacemos las misas, está el baño de las mujeres, hola, ¿está el baño de las mujeres, hijo? Ya, y acá está el... el baño de los hombres, vamos a estar un poquito más cerrado, ven, acá está la... la ducha, ducha y... Bueno, para allá, ahí está lo que se va, acá está la puerta de salida... ¡Pancho! Ya, después queríamos otro video, desde aquí, Misiones, nos despedimos, un abrazo grande a todos, bye bye... ¡Pancho!